Ese es el noche Promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor En aquella noche de verano Mas yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegas Los besos de tus labios Me muero por besarlos Contigo te fue un error Jurarnos eterno amor Que en mis brazos tú temblabas Suplicando buronitos No me dejes por favor Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como el hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor Vamos a cantar todo el mundo Que no se quede nadie Cantando Te enamoré No te olvidé Y aunque ahora tú me niegas Los besos de tus labios Me muero por besarlos Contigo te fue un error Que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando buronitos No me dejes por favor 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 Yo no me dejes porés Y tú no me dejes por favor Y solo no me dejes por favor Las mujeres son para Cristino, aunque en realidad son mujeres, ¿eh? ¡Oíste! Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti y sin ti moriré Ya no te acuerdas del hombre que fui yo, el que te dio tanto amor, ¿quién te enamoré? Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré de ti y sin ti moriré Ya no recuerdas mis besos ni el amor que te di en esta maldita vaina Solo yo me enamoré, yo me enamoré de ti y sin ti moriré Y así a ver que tú me llegas los besos de tus labios, me muero por el dolor No digas que fue el error, que fue el error, que fue el error, que fue el error Y en tus besos tú temblabas suplicando puro grito No me dejes por favor, no me dejes por favor No me dejes por favor Oye, Jocelo Dímelo, Mauri Me dije que sigan juntos ¡Yup! ¡Oíste! ¡Jee! ¡Dregla! ¡Jónatan! ¡Adiós, Román! ¡Y volvete vivo, que este sea noche! ¡Tú sabes! ¡Digle! ¡Vamos! ¡Chilice! ¡Hasta Junta el Guto! ¡Hasta El Lone Colón! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, José! ¡Vamos allá! ¡Hasta Junta el Guto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!